Nadie se perdió la reunión de la Fed de ayer, pero hoy vamos a entrar en detalles. Vamos a hablar de lo que se dijo y cómo está afectando el mercado, no sólo ahora, sino también en el futuro. Nos fijaremos en el panorama general esta vez. Así que, si tenéis cripto, querréis ver este vídeo. Cuando el cripto era una clase de activos más joven y pequeña, estaba más aislado y solía verse menos afectado por las finanzas tradicionales. Pero eso ya no es así. A medida que más actores institucionales del sistema financiero tradicional han entrado en los mercados de criptomonedas en los últimos años, hemos visto que el cripto está más correlacionado con el mercado bursátil y es más reactivo a los acontecimientos y noticias de la bolsa. Quizás uno de los ejemplos más notables de esto es cómo los criptomercados se ven afectados por las acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por desgracia, hay muchos criptoinversores que no son conscientes de que deben prestar atención a lo que ocurre en los mercados tradicionales. E incluso, si son conscientes, no están seguros de qué deben investigar y prestar atención exactamente. Por eso, hoy vamos a dar un paso atrás para mirar el lado macro de las cosas, para que todos podamos ser inversores más completos e informados. En concreto, analizaremos lo que la Reserva Federal anunció ayer en la reunión del Comité Federal del Mercado Abierto, FOMC, y cómo las decisiones tomadas durante la misma afectarán a los mercados durante los próximos meses. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte más vídeos como este, así como todo lo demás que publicamos aquí en el canal. Para empezar, quiero enseñaros este gráfico en el que aparece Bitcoin junto con dos de los índices bursátiles estadounidenses más populares, el S&P 500 y el Nasdaq 100. Como podéis ver, desde el comienzo de este año han tendido en general en las mismas direcciones, pero con Bitcoin teniendo movimientos más grandes en términos de porcentaje. Si alguna vez has oído decir que Bitcoin tiene una beta alta con respecto al mercado de valores, se refería a esta pauta, que se mueven en la misma dirección, pero más allá. Esto es también lo que hace que Bitcoin sea un activo atractivo para operar para ciertas instituciones. Si creen que saben en qué dirección se dirige el mercado, pueden operar con Bitcoin para captar un movimiento mayor. Ahora que podéis ver la correlación de Bitcoin con las acciones, vamos a ver cómo ha afectado la Fed a los mercados. Estas líneas verticales marcan las fechas de cada una de las tres reuniones del FOMC de este año. Para aclarar, el FOMC es la parte de la Reserva Federal que decide el tipo de interés, así como manejar otras operaciones de mercado abierto, pero llegaremos a ellas un poco más adelante, ya que el principal objetivo de estas reuniones es el tipo de interés. En 2020, ese tipo se redujo por debajo del 0,1% en un esfuerzo por ayudar a proteger los mercados y la economía durante el virus. Como todos sabemos, también se imprimieron enormes cantidades de dólares para ayudar a ese estímulo económico. Sin embargo, no es que las cosas estén volviendo a la normalidad, sino que los Estados Unidos están viendo una inflación significativa como resultado de esas acciones y esa inflación es el principal catalizador para que la Fed aumente el tipo de interés. Por desgracia, esto afecta negativamente a los mercados de valores. Al igual que con todos los temas que vamos a tratar hoy, podéis investigar más si queréis obtener una comprensión más profunda, pero en resumen, cuando los tipos de interés aumentan, los consumidores gastan menos, lo que perjudica el rendimiento de las empresas y hace que bajen los precios de sus acciones. Por eso estas reuniones del FOMC suscitan tanta tensión entre los inversores y los operadores, porque si la Fed sube los tipos más de lo previsto, algunos inversores querrán vender en previsión de que bajen los precios. Por otro lado, si el tipo de interés no sube tanto como se espera, los inversores comprarán, porque las acciones podrían estar infravaloradas. Algo interesante que hemos visto en lo que va de año es que cuando la Fed sube los tipos, como se esperaba, hemos visto que los mercados suben. El razonamiento general para que esto ocurra es que los mercados han puesto en precio este tipo esperado antes de que se anuncie el mismo. Por ejemplo, antes de la reunión de ayer, el presidente de la Reserva Federal había hablado públicamente de subir los tipos un 0,5%. En este gráfico podemos ver que antes de la reunión, los mercados habían tendido a la baja para valorar esa subida, pero inmediatamente después del anuncio de que la subida sería del 0,5% y no mayor, cerraron con el mejor rendimiento desde mayo de 2020. Así pues, lo que os estaréis preguntando ahora es qué tiene planeado la Fed para el futuro. Hasta ahora 2022 ha estado marcado por una gran incertidumbre. Entre reunión y reunión, la Fed ha ido de un lado a otro entre si necesitaba acciones más drásticas para luchar contra la inflación o si debían ir más despacio para no perjudicar a los mercados. Pues bien, una buena parte de esa incertidumbre se despejó durante la reunión de ayer, ya que la Fed reveló un plan provisional para el resto del año. En primer lugar, y de forma más destacada, descartaron subir el tipo de interés en un 0,75% en un futuro próximo. Esto es algo que ha preocupado a los participantes en el mercado, así que fue bueno que se anulara ese miedo. En cuanto a las dos próximas reuniones del FOMC, en junio y julio, están sobre la mesa subidas del 0,5%. Aparte del tipo de interés, otra responsabilidad importante de la Fed son sus operaciones de mercado abierto. En los últimos años han consistido en la compra de billones de dólares de bonos del tesoro estadounidense y de títulos hipotecarios respaldados por agencias. En esencia, añadían una gran presión de compra a los mercados. Sin embargo, a partir de junio harán lo contrario y permitirán que salgan de su balance 47.500 millones de dólares al mes. Esa cantidad aumentará a 95.000 millones de dólares al mes en septiembre. A más largo plazo, la Fed espera seguir reduciendo sus tenencias de 9 billones de dólares, pero no especificaron el objetivo de cuánto. Todo esto es un poco diferente de lo que solemos cubrir en el canal, así que vamos a centrarnos en las cripto y en lo que todo esto significa para el mercado cripto durante los próximos meses. Como hemos visto antes en este gráfico, el Bitcoin está fuertemente correlacionado con el mercado de valores y como todos sabemos, la mayoría de las demás monedas están correlacionadas con Bitcoin. Una excepción a esto es cuando llegan los periodos que llamamos altseason. Estos periodos suelen producirse cuando Bitcoin ha hecho un buen movimiento al alza y luego empieza a moverse lateralmente. Entonces el capital empieza a fluir hacia altcoins de tamaño medio y luego pequeño, lo que provoca un pump en todos los ámbitos. Aunque por supuesto no hay garantías de que esto vaya a ocurrir, hay un potencial al que merece la pena prestar atención. Un gran número de altcoins ya han retrocedido un 80% o más desde los máximos que alcanzaron el pasado otoño. En los tradicionales también se han producido algunos retrocesos significativos, incluso en sectores punteros como el tecnológico. Ahora que hemos visto eliminada una gran cantidad de incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses, no sería sorprendente empezar a ver cierta recuperación en los mercados tradicionales, así como en Bitcoin. Si esto llevara un pump y luego un periodo de consolidación para los mercados tradicionales y Bitcoin, esto daría a las altcoins algo de tiempo para brillar. Aunque todavía se puede argumentar que las criptomonedas se encuentran en un mercado bajista a largo plazo como el que hemos visto en el pasado, si echamos un vistazo a los mercados bajistas anteriores, podemos ver que todavía había pumps y tendencias bull a corto plazo. Había muchas oportunidades y estabas al caso y preparado para ellas. Por supuesto, si queréis estar al día sobre las altcoins y lo que ocurre en los mercados, estáis en el lugar adecuado, ya que me aseguraré de cubrir todo lo que hay que saber. Vamos a ver algunas oportunidades de altcoins de aquí en adelante, estoy bastante seguro de esto, o sea, es solo cuestión de tiempo y las vamos a traer aquí en el canal. Otra cosa de la que quiero hablaros hoy es un proyecto interesante llamado Transient, que es el patrocinador del vídeo de hoy. Transient es un mercado global de dApps que actúa como un conducto entre las transacciones dentro de la cadena, fuera de la cadena y en varias cadenas. Utilizan contratos inteligentes de nueva generación y sin código para que cualquiera pueda utilizar sus servicios y conectar la blockchain y las criptomonedas con la tecnología tradicional como nunca antes. Como podéis imaginar, este tipo de servicio tiene un amplio abanico de casos de uso potenciales, pero hoy quiero centrarme en el producto de reserva de predicción propio de Transient, al que llaman Splash. Splash permite a cualquiera crear o unirse a quinielas sobre temas como los precios de las criptomonedas, los esports y los deportes tradicionales. Si tus predicciones son correctas, te llevas a casa una parte de la quiniela formada por las participaciones de todos. Para que quede claro, Splash no es otra casa de apuestas que busca ganar dinero para sí misma ajustando el diferencial de las apuestas. Más bien, tú estás al mando con la posibilidad de entrar en una quiniela que ha creado otra persona o crear la tuya propia. Como podéis ver aquí en la DAP de Splash, dos de las quinielas actuales disponibles son para predecir el precio de Ape y el precio de Look. Antes de entrar en lo que el futuro tiene reservado para Splash, tengo un clip rápido para enseñaros lo fácil que es hacer predicciones en la DAP. Las quinielas de esports se pondrán en marcha durante este mes y serán compatibles con algunos de los juegos más populares, como Dota 2, CSGO y League of Legends. También habrá la posibilidad de crear quinielas privadas en las que podréis desafiar a vuestros amigos cara a cara. Tras el lanzamiento de las quinielas de esports, en junio se lanzarán las quinielas de los deportes profesionales. Ya existe un enorme mercado de apuestas y predicciones deportivas, por lo que esta función podría generar una gran demanda para Splash cuando se ponga en marcha. El token nativo TSCT desempeña un papel fundamental en el ecosistema, ya que se utiliza tanto para participar en las quinielas como para crearlas. Esto significa que a medida que el número de usuarios de Splash crezca, también lo hará la demanda de TSCT. Si queréis saber más sobre Transient y Splash o probar sus productos por vosotros mismos, podéis hacerlo a través de los enlaces de la descripción. Bien, Transient va a desarrollar más dubs, esta es solo la primera en lanzarse, pero nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.